El estado clínico del niño sigue siendo, no ha variado mucho, sigue estando estable. Ayer tuvo fiebrecita, se la controlaron. Según mi hermana, ha estado un poquito inquieto el niño. Yo le hice unas preguntas al médico hoy para... Me dicen que no se puede escuchar. Decirles que el cuadro clínico del niño, porque no escucharon... Ayer hizo una fiebrecita, se la controlaron. Dice mi hermana que estaba un poquito alterado. Dicen los médicos, yo conversé con él que eso es algo normal debido al proceso. Quieren quitarle los equipos. Hoy se le están haciendo los análisis para hacerle la tracheocomía. Según los médicos, es más favorable para el niño para poder aspirar. Menos riesgoso tiene sus cosas también, porque después que le ponen la tracheocomía, eso es que valorar después cómo se lo puede quitar o si puede vivir con esa condición. Todo es complicado porque es a nivel de la médula que fue muy afectada. Eso es lo que los médicos dicen. Creo que estaba botando algo de líquido por un puntico. La herida está sana, pero está supurando algo de líquido. Le están poniendo un medicamento para sanar eso ahí, dice el médico, que no es muy preocupante. Pero seguimos en el estado que está. Ya saben, seguir orando, pidiendo mucho a Dios. No bajar la fe, caballero, que de un inicio se dijo que esta tarea es un poquito larga y esto no es de un día para otro. Dios sí va a hacerse un milagro. Él lo está concretando, seguro que sí. Todo es para bien del niño. Pero seguimos unidos en oración, en la lucha de nosotros. Y gracias por estar con tanta preocupación preguntándome del niño. Todos los médicos se siguen comportando. Eso es increíble. Y la labor de ellos que están encima del niño a toda hora. Seguir pidiendo, caballero. No nos queda de otra por el niño, por todos nosotros, por la familia de Adrián, que se encuentran en malas situaciones también. Y Dios es grande y seguimos fuertes en la fe, que es lo que necesitamos. Seguir orando, pidiendo que de verdad Dios sí, las cosas están ahí. El milagro está hecho, está a punto de decir ya, ya estamos aquí de lleno, completo. Y eso se va a lograr. Seguro que sí se va a lograr, porque somos muchos pidiendo por esa criatura. Y Dios sabe todas las oraciones, todo el tiempo. Las personas sanas que de verdad con fe piden las cosas y se nos va a dar. Los mantendré informados al tanto, porque hay veces que no se le llegan malas informaciones allá. Me han preguntado cosas feas para acá, pero eso no es normal en la vida. Pero lo que sí tenemos que tener es la fe puesta en Dios.